Integrantes del Centro de Combatientes de Malvinas, aquí en General Villegas, demás soldados movilizados en el conflicto del Atlántico Sur, autoridades militares, municipales, eclesiásticas, policiales, docentes, alumnos, vecinos, representantes de entidades intermedias. Hoy es un día muy particular, porque han transcurrido 30 años desde este hecho tan doloroso para nuestra historia nacional como fue el hundimiento del crucero ARA General Belgrano. Fue un hecho que marca un antes y un después en la historia contemporánea y nosotros desde hace mucho tiempo a esta parte venimos viviendo y con demasiada frecuencia acontecimientos dramáticos que marcan y jalonan nuestra historia. y el ARA General Belgrano fue una nave insignia de nuestra patria y fue hundida en circunstancias absolutamente irregulares. Si es que se puede decir que en una guerra hay circunstancias irregulares. Lo grave es que la zona de exclusión la habían fijado los propios ingleses y fueron ellos los que torpedearon y hundieron y mataron infinidad de jóvenes vidas en un acto claramente violatorio de su propia disposición. Nosotros podríamos hablar mucho de todo este tipo de cuestiones podríamos hablar que las autoridades militares de ese entonces fueron ingenuamente a una guerra para la cual no estábamos preparados. Y nos ha pasado mucho en nuestra sociedad argentina que tenemos todas las instituciones pero muchas veces nuestras instituciones no están preparadas para los acontecimientos que tenemos que enfrentar tantos menores o mayores si se quieren y que hacen a nuestro problema nacional. Ustedes recordarán hace poco tiempo atrás este hecho grave que fue lo ocurrido en Cromañón. ¿Cuánta gente murió? ¿Y por qué murieron? Porque no estábamos preparados porque nuestra gente no cumplió, nuestros dirigentes no cumplieron con la función que tenían a su cargo para velar por la vida de los demás. ¿Y por qué murió tanta gente en el General Belgrano? ¿O por qué se salvó tanta gente? Porque también tenemos que tener presente que el ERA General Belgrano se salvó mucha gente. Estaban preparados para vivir su mundo dentro del crucero pero nuestras Fuerzas Armadas no estaban preparadas para un conflicto como el que pretendimos enfrentar. Un conflicto en el cual se creyeron las autoridades alegremente de que se iba a resolver y que no nos iban a atacar y en ese momento el de LARA el hundimiento de LARA General Belgrano fue la cruda verdad de las relaciones internacionales. En ese momento empezamos a vislumbrar que la derrota podía ser inminente. Pese a que nos entusiasmamos pese a que los medios transmitían cosas que no ocurrían pero nosotros debemos distinguir dos cosas. Una es la decisión política que llevó adelante la guerra de las Malvinas que fue una decisión equivocada, errónea, irracional y el comportamiento de todos los hombres de la mayoría de los combatientes de los que fueron a Malvinas que tuvieron un comportamiento heroico y que hay que destacar que hay que tratar de resaltar y no confundir porque a veces nosotros queremos confundir o nos confundimos el 2 de abril que fue la fecha del desembarco que fue la fecha del error con el accionar de todos nuestros hombres en Malvinas soldados, oficiales todos los que fueron y se pusieron la ropa de combate y no les importaba morir porque entendían que defendían una gran causa y sin ninguna duda esa era una gran causa nacional porque la sociedad argentina se movió, se movilizó ingenuamente detrás de lo que consideraban era un hecho histórico de relevancia histórica volvíamos a sentirnos importantes volvíamos a sentir que teníamos pesos en el mundo y que íbamos a recuperar parte de esa historia y redenta que es el pedazo de continente que tenemos en Malvinas detrás de todo esto hay intereses estratégicos hay intereses económicos hay intereses políticos y en los cuales nosotros no tenemos protagonismo pero no tenemos protagonismo no por culpa de los demás sino por culpa de nuestros propios errores Argentina deambula por el mundo detrás de sus errores nosotros en algún momento tenemos que empezar a pensar que somos responsables de lo que nos pasa basta de hacerle creer a la gente que la culpa de lo que nos ocurre la tienen los demás la culpa de lo que nos ocurre la tenemos nosotros mismos lo que nos ocurrió en Malvinas fue culpa nuestra de nuestros dirigentes algunos podrán decir yo no tengo nada que ver es cierto no tenemos nada que ver pero son nuestros dirigentes y cuando son los dirigentes los que toman estas decisiones también tenemos que pensar que nosotros no nos comprometemos no trabajamos lo suficiente como para evitar de que ciertos dirigentes nos lleguen a conducirnos y ese es el desafío el área general Belgrano es un símbolo para la Argentina un símbolo contradictorio porque seguramente si hablara el representante de la Marina que estuviera hoy aquí nos podría decir cuántas vidas se salvaron en el área general Belgrano gracias al profesionalismo y al trabajo de toda la gente que estaba en ese buque pero a su vez también es consecuencia de nuestros propios errores y desaciertos fuimos a una guerra sin ninguna clase de preparación fuimos a enfrentar la principal potencia del mundo creímos que lo que hemos perdido entre ellos el compromiso por eso hoy hablamos entre todos estos jóvenes estos chicos que dentro de poco tiempo también van a ser ciudadanos y ellos no se tienen que olvidar de estos actos y de estas cuestiones así dice la canción no la hacemos de olvidar pero no es que no nos tenemos que olvidar de Malvinas no nos tenemos que olvidar de Argentina de todo de todos los tiempos necesitamos gente con compromiso con trabajo que se involucre que sepa que la lucha más noble que tiene una nación es la lucha política y los que se involucran en política tienen que saber que lo hacen para buscar un camino mejor que lo hacen para que no haya más hambre para que no haya más miseria para que no haya más desocupación y no para llenarse los bolsillos de plata este es el desafío y la lección que nos dejaron todos los que murieron y todos los que combatieron en el crucero general Belgrano o en las Islas Malvinas fueron con un fusil y una bandera por el solo compromiso de la patria de pertenecer a una nación y de sentirse parte identificada de un proyecto que nació hace muchos años y que dio su primer grito allí el 25 de mayo de 1810 por eso quiero recordar a todos los combatientes a todos los que lucharon a todos los que pensaron de que hay una Argentina distinta y posible y que fueron capaces de tomar un fusil en las manos para llevar adelante este proyecto seguramente lo hicieron porque hubo quienes los condujeron el camino de la paz de la reconciliación de la diplomacia que es también un amor profundo a la patria gracias a todos